vean esta vaina nosotros nos vamos para colombia a la semana somos colombianos nos vamos para así bueno más nunca en el facebook en español no vamos a argentina enseguida chepa cachepa que ya boludo y vaya nos vamos cuando nos vayamos y nos pega la mala maña antes de un pana que pasó como te la vaina que estás haciendo vamos a tomar una cerveza pegamos dale wey y hacemos hacemos unos tacos con un pico de gallo yo le digo bueno que tú eres huevón que 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 está con y que pico de gallo marico vamos a hacer una cachapa con cochino una carne en vara un sancocho de gallina no y un con guacamole y unos burritos y bueno esto es estúpido y cuando te ha hecho burrito y guacamole huevo y tengo unos cuatitos la vida tú ninguno había venido con esa vena de guacamole nosotros estamos cansados de parrilla en la casa ya hay en coreo ocho y vaina para que guacamole burrito tú eres ridículo a mi calle que hay que adaptarse hasta ese que veo apuesto que yo hago apuesto que hace el burrito y hago la parrilla y después me quiere comer la parrilla no quiere tocar buenito burrito es no 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 vale no y bueno está bien pero vamos a comprar una corona con limón y sal no vale que corona ni que limón ni que sal ni que nada vamos a comprar una polar y si no quiere polar una polar hay donde donde los hindúes y en la esquina ya en villadales si no quiere una polar nos vamos y nos metemos una botella de ron ahí gran reserva de esa que venden en toro guay o si no nos compramos una de bucana eso lo podemos hacer que esa vaina de que después llamó a otro para poner por miami aló el niño que no habla con él aló que pasó cómo está la vaina hacer un o no se coman a ellos los cubanos o no está perdido y que saben hacer que eso hacer no hacerle significa pana y aquí en miami entre los cubanos tiene tres cubanos bueno a que eso hacer para jugar yo tengo nunca toda la vida que nunca yo nunca te había hecho con esa estupidez y no hay que adaptarse a que aquí tú te va a adaptar o sea que en que te vas a adaptar a hacer es que tú vives en un barrio que no pues si no hablas así y te van a matar no vale uno tiene que tener su propia identidad o no hay que bajen aquí hay mucho racismo y vainas y no ven que uno habla así ah bueno pero bueno múdate esa vaina pero entonces pero yo no creo que sea tanto racismo no entonces entonces coño nos falta identidad nos falta patriotismo coño nosotros somos bien de pinga ahora no como como que nos falta año todo el mundo está orgulloso que el colombiano se muere colombiano se muere argentino y uno no puede visitar españa porque enseguida hostia tío se va para italia más nunca se puso una generadora de vino tinta no vale vamos coño nosotros somos bien de pinga somos conocidos en el mundo por ser una persona educada preparada decente correcta